Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás de primera mano. Bien, 809-539-8850. Ya entramos en el borde, en los límites ya de la sección de Isaac Ramírez. Sí, sí, estamos ya en la frontera. El Twilight Zone. Estamos en la frontera porque tenemos una entrevista muy tecnológica de una de las marcas más in en este instante en la República Dominicana. Así es, Rafael. Y bueno, vamos a estar hablando de un teléfono del que sea. Yo no sé si decir que es un teléfono o que es una cámara profesional que permite hacer fotografías. que permite hacer llamadas. Este es un teléfono. Una cámara profesional que permite hacer llamadas. No, no, este es un teléfono. Porque recuérdate que había una cámara que se le podía poner un chip de teléfono. Sí. Y tú tenías que como que... Bueno, pero no, este es un teléfono que de verdad le han puesto. Pero es una locura. Sí, sí. Alguien se le pasó la mano. Tenemos con nosotros a Blengy Pimentel de Huawei en República Dominicana. Y hablaremos de este teléfono que, como bien lo dice su hashtag desde el día del lanzamiento, está redefiniendo la fotografía. Bienvenida, Blengy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Nos encontramos aquí, como tú dices. Estamos redefiniendo las reglas aquí en República Dominicana. Un éxito total a nivel del lanzamiento de P30, la serie de productos. Y nada, vamos a conversar un poquito de todas las novedades que vienen en el celular. Y es como tú dices, al final, cuando nosotros evaluamos todas las especificaciones técnicas de fotografía que tiene el equipo a nivel de cámara, pues nos quedamos sorprendidos totalmente. Tiene una innovación total con respecto a la competencia. Y vamos a conversar un poquito de todo eso. Yo no puedo tenerte aquí sin preguntarte por dónde anda el inventario de los equipos. Porque sabemos que se hicieron dos lanzamientos en las dos principales empresas de telecomunicaciones del país. Y la información que nosotros pudimos recopilar fue que en el mismo primer día se agotó el inventario. Es decir, era una locura el furor de la gente haciendo las filas, saliendo con los box especiales para los primeros compradores. Unos box que la verdad eran impresionantes porque traían un reloj inteligente, traían el pad del cargador inalámbrico, traían adaptadores, memorias internas. ¿Ya se acabaron esos box o todo? Sí, la oferta de introducción del día 2 de mayo se inició la venta en horas de la tarde. Fue algo histórico en ambos operadores. Tuvimos más de 300, 350 personas haciendo filas desde las 12 del mediodía para tomar los primeros 100 turnos. Tuvimos que extender la oferta a 100 personas más para poder dar abasto con toda la cantidad de personas que fue a adquirir el equipo. Tanto por el precio, tanto por las especificaciones del producto y tanto por las regalías. Se hicieron unas cajas premium, como tú dices, con un valor a el GT Watch. Estaban también dentro de la oferta. Teníamos el Huawei GT. Precioso el GT Watch. Y todos los accesorios más la oferta. Estábamos hablando de un subsidio por encima del promedio con relación a la oferta. Entonces sí fue muy impactante. Un récord histórico. Bueno, te voy a compartir la foto para que veas. La más entre el GT Watch y el pad de carga inalámbrica, estábamos hablando ahí de unos 200, 250 dólares de obsequio, ¿no? Sí. Eso más... Mucho más. Más ya el descuento que venía por haber hecho en la precompra, que era muy significativo. Es decir, que estamos hablando de que fácilmente ya habían 400, 500 dólares de descuento. En regalos. En regalos. En subsidio o algo más o menos. Y hay que decirlo, la más importante promoción de todos los tiempos de móvil en lanzamiento alguno. Porque ningún celular en la historia de la República Dominicana venía con una promoción de un sorteo de dos vehículos Porsche. No, no, no. Sobre todo. Sobre todo Porsche. Sobre todo Porsche. Entonces, muy fuerte eso. La verdad, claro. Pero hemos visto internacionalmente que la promoción va de la mano de los lanzamientos en Latinoamérica, en la publicidad que vemos de Huawei. Pero la República Dominicana no escapó ante esta realidad de promoción. Y no una, no. Dos Porsche se sortearon. ¿Ya se la sacaron? No, aún no. Bueno, el sorteo es a partir de la preventa, preorden, hasta el 15 de junio. O sea, todos estos días hasta el 15 de junio, todas las personas que adquirieron y van a comprar los equipos P30 y P30 Pro, pueden ser ganadores de esa Porsche Macan 2019. No. A ti te llaman. No, no, no. Que te digan que tú, ven a buscar esta Porsche Macan, que tú te ganaste por comprar un teléfono. Aparte de la oferta, imagínate, es un empaquetado sumamente atractivo. Bueno, hablemos un poco de las características, quizás no tanto para los fiebruces y la gente conocedora del mundo de los móviles que nos escucha cada día, sino también para los que quizás no son tan expertos en esos temas, porque de repente dicen, bueno, pero ¿de qué me están hablando esta gente? El P30 Pro, el P30 normal y el Lite, ¿cuáles son las principales características diferenciadoras que tiene este equipo con relación a las otras familias del P20, quizás comparándolo más con el P20, porque ya la línea Mate es un poco diferente, ¿no? Bueno, serie P, picture, enfocado en fotografía, totalmente para interacción de usuario. Este teléfono viene con un sensor de profundidad. En la parte de atrás tú ves que tiene varias, tiene las tres cámaras y tiene también ultraangular. ¿Qué hace el sensor de profundidad? Hace y mide la distancia de los objetos que vamos a capturar. Esto hace que la foto sea mucho más específica, que un efecto bouquet sea súper espectacular. Porque mide la distancia y ajusta automáticamente vía la inteligencia artificial el detalle de la fotografía. Otra de las cosas que tiene el teléfono también es el modo super macro. ¿Modo super macro? ¿50X? No, es el super macro, es cosa chiquitica. Ah, perdón. Lo identifique. ¿La especialidad de Isaac? Mi favor, ¿los bichos? Sí, los bichos. Sí, de eso también te voy a comentar un poco. El super macro toma fotografías con alto nivel de detalle a 2.5 centímetros de distancia y un poquito más. Tú le ves los órganos adentro a un mosquito, o sea, te puede. Mira, tiene una petaña doblada ese mosquito. Se ven detalles que son imperceptibles para el ojo humano. Yo he experimentado con mi teléfono y de verdad que es increíble. Otra de las cosas innovadoras es el zoom periscópico. Esto es lo que hace que tengamos posibilidad de captura hasta 580 metros de distancia. La famosa foto de la luna. Me di cuenta en el rooftop del lanzamiento, donde desde el techo, en la avenida Tiradentes, me metieron el lente a McDonald's desde allá arriba. Me pusieron a McDonald's como si McDonald's tuviera al lado mío. O sea, que eso fue algo increíble. Sí, hay mucha controversia con el super zoom, porque realmente cámaras fotográficas que sobrepasan los 3.000, 4.000 dólares, tienen esa capacidad. Tú puedes tener eso en tus manos con el P30 Pro. Ahí saca. Sí, eso. Te lo digo porque, por ejemplo, Canon tiene una que hace la fotografía. O sea, lo que ella dice ronda los 1.500, 2.500 dólares. De hecho, hubo mucha gente que dijo que era un hoax lo de la foto a la luna. Y luego se demostró, y qué bueno que ustedes pudieron hacer el lanzamiento en un lugar, en una azotea de un edificio más alto, el que queda más alto desde donde se podía tomar la foto de la luna. Y ahí la gente pudo percibir que no era un fiasco con el tema de la fotografía. Sí, realmente eso es comprobable y invitamos a todas las personas que tienen algún tipo de duda, quieren experimentar, pueden ir libremente a cualquiera de los puntos de venta de los operadores. Los teléfonos los tenemos exhibidos y hacer las pruebas correspondientes allí para que realmente comprueben y vean la calidad del zoom, el pixelaje de la foto, la calidad de la foto. Ustedes están ayudando también a evitar los dolores de cabeza de las personas con los temas de memoria y batería. O sea, la batería es algo brutal. O sea, las discusiones mías en las redes sociales son precisamente esas. Mira, yo tengo un teléfono que son las 5 de la tarde y yo he cargado 4 veces. No, eso no puede ser vida. Eso no puede ser vida. Usted anda con, mira, un enchufe para arriba. No, es una clavitud eso. Amarrado a un enchufe, no. No, este teléfono tiene una supercarga de 40 watts que permite que tengas batería en 15, 20 minutos a un 70%. 4200 miliamperes de batería. Eso en traducción serían casi dos días de pila. Sí. Como comúnmente decimos, en uso estándar y regular, en un uso como el de nosotros, el nuestro, pues te da más de 24 horas, que es sumamente optimización. Tú salís de tu casa, desconectaste a las 6 de la mañana y regresaste a la casa a las 11 de la noche y todavía si se te olvidó cargarlo, al otro día tú tienes celular. Pero el tema de la velocidad de la carga. Sí, eso es para mí. Por ejemplo, yo me he acotado a ver un programa de televisión y en un momento me paro de la cama a beber agua y cuando regreso veo que está en 100%. Yo digo, oh. Sí. Pero que hace 15, 20 minutos, ni media hora tiene el teléfono cargado, lo desconecto, se pasa la noche entera y cuando tú amaneces por la mañana lo encuentras que sigue en 100%, 6, 7, 8 horas después. Sí. Y yo, pero por Dios, el teléfono estaba, es verdad que la pantalla estaba apagada y todo lo que tú quieras, pero él sigue funcionando y sigue recibiendo y sigue conectándose con el Wi-Fi y no gastó ni siquiera un 1% de su batería. Es eficiente totalmente. El procesador que tiene el teléfono es un 980 que hace que la inteligencia artificial sea óptima. O sea, colocamos la cámara, por ejemplo, y él te manda el modo de la foto donde la foto va a estar optimizada. No tenemos prácticamente que ni pensar porque el teléfono hace muchas funciones automáticas. Con relación al tema de la memoria, que es algo importantísimo. 256 gigas, 8 gigas de RAM. Eso es interminable. Lo que está en el mercado son 256. Sí. En ambos operadores. Sí. El Pro. Y a los que compraron en la pre-venta y en la primera, primer día de venta, pues se les dio una memoria de 128 adicionales. De 128, una nano. Así es que tienen memoria para guardar. Hay mal 362 gigas en un celular. Tienen memoria para que no te dé Alzheimer en ningún momento. No, ellos tienen la libertad de que pueden decir, déjame yo grabar tu videíto en 4K. Sí, claro. Porque es que tú tienes memoria y que no se te va a terminar por un buen rato. Mira, una pregunta que me hacen. Entre los dos equipos, o sea, tú tienes el Huawei P30 y el P30 Pro. Pero, ¿cuál es la diferencia de ellos dos? No vamos a meter light, sino entre esos dos específicamente. La diferencia es que el P30 no viene con el sensor de profundidad, el TOF. Ok. Esa es la cuarta cámara en la parte de atrás que parece como una pionía. Un sensor infrarrojo, exactamente, el sensor infrarrojo, con el que ahora hay una actualización nueva que salió justamente ayer, que podemos hacer medidas de espacio para personas que decoran. Para los arquitectos. Si quieres tomarte medidas corporales y todo eso, el teléfono ya va a tener ese nuevo plus. También viene con 2 GB menos de memoria. Ok. 128 GB. El nivel de pantalla es un poquito más pequeña, como por 30. Sí, hay gente que le gustan los teléfonos pequeños. Un teléfono... Sí. Y la batería también tiene 300 o 400 miliamperes menos. Corrígeme en algo, porque vi los reviews internacionales, a ver si la memoria está bien mía. Creo que el P30 no es a prueba de agua y el PRO sí es a prueba de agua. Creo que hay esa diferencia ahí. El PRO tiene certificación IP68. IP68, sí. O sea, es sumergible 30 minutos en agua dulce. En agua dulce. Para hacer tomas de fotografías bajo el agua. Ajá. Sí, tiene un bendito modo submarino. Sí. Este viene... Modo submarino. Modo submarino. Es que están los pruebas en los teléfonos. ¿Eh? ¿Cómo que no? Pero lo acabo de recibir. Digo, me lo acabo de sacar porque me lo saqué. Mira, en Vallaguana hay un salto. Acuérdate que yo he ahogado dos teléfonos. No me digas que yo no los pruebo los teléfonos. Yo he ahogado dos ya. Así que no me digas que yo no pruebo los teléfonos. Es que tú te tiras de alto. No te tires con los teléfonos. Así que no han sido Huawei. No, no han sido Huawei. Lo que he ahogado. Hago la aclaración. Entonces, en el modo bajo el agua, el PRO tiene IP68 y el P30 viene con certificación IP53. Ah, mira. El 53 es salpicaduras. Salpicaduras. Un aguacero no lo va a matar. Uso conservador. Exacto. Tudor. Sí. Un gimnasio. Una cosa de eso. Pero el PRO tiene certificación IP68. Por eso es PRO. Exacto. En agua dulce. En agua dulce. Bueno que lo digan. Veis, señores, que yo estoy relajando. Pero el agua salada mata los celulares. Es por el tema del salitre. Sí. El salitre. El salitre. Corrosivo. Muy corrosivo. Muy corrosivo. Qué bien. Guau. La verdad que imagínate, tú no sabes ni qué preguntar porque es una sorpresa cada vez que uno averigua nuevas funciones. Hay algo que me ha preguntado algunas personas porque han visto a otros con el equipo y es, me dijeron, pero mira, no tiene expansión de la memoria. Y le dije, sí. Lo que ocurre es que la memoria es diferente. Es una tecnología propietaria de Huawei que tiene la forma de un SIM. Sí, es una nano. Es una memoria nano. Es una memoria nano. Entonces tú tienes la opción de, tanto en el Mate 20 Pro, en el Mate 20 Pro como en el P30 Pro, de o colocarle dos SIM para tener dos números, o colocarle un SIM y una memoria de expansión. Entonces, solo para que alguna gente que me habían hecho esa observación y me habían dicho, concha, pero que no trajo expansión. Digo, claro, la tienen. Lo que pasa es que no es la memoria micro SD que nosotros estamos acostumbrados. Ya es otra generación de memoria. Es una memoria idéntica en tamaño y proporción a lo que es un nano SIM. Un SIM. Pregunta importante. ¿Cuándo llegan los teléfonos? Están disponibles ya. ¿Ya llegaron? Claro que sí. Ahora mismo hay. A partir del día 2 de mayo están a nivel de operador en todas las tiendas. Porque en algún momento había entendido como que se había agotado en alguno de los operadores. Lo que pasa es que en la preventa tuvimos tanta gente, tantas personas adquiriendo el equipo, que en esos puntos de venta el reabastecimiento fue al otro día, en horas de la tarde. Entonces se consolidaron los regalos. Se hizo un trabajo de trade ahí para poder en dos o tres días tener todo listo. Pero sí tenemos suficientes teléfonos. Estamos todavía dándole a la promoción de descuentos. Claro. Y tenemos ofertas para las madres muy interesantes también a partir de la semana que viene. Ahí está. Excelente. Y con relación al tema de garantías, que eso es muy importante porque es una inversión importante. ¿Qué garantías tenemos? Porque ustedes tienen su tienda. Siempre está muy agresivo con el cambio de partes. O sea, el cliente de Huawei se siente protegido tanto por la telefónica como por la tienda. De que si le ocurre algo a tu equipo, Dios no lo quiera, vas a tener el repuesto, vas a tener el aval de la tienda. Hámenos un poquito de esto. Con el tema de la garantía, se está dando a través del operador. Se mantienen las condiciones que generalmente la marca otorga. 30 días full. A nivel de pantalla, tres meses. ¿Cómo nivel de pantalla? A nivel de pantalla, tres meses. Si se me cae y se rompe. Dependiendo cómo haya sido la caída o el maltrato al celular, pues se evalúan los casos. Pero bien, los primeros tres meses. Pero sí, sí, sí se hace un abastecimiento de piezas, accesorios y todo lo que el teléfono en sí lleva para darle respuesta al cliente lo más rápido posible. Qué bueno que tocaste el tema de la pantalla porque es la última versión de Gorilla que tiene el equipo. O sea, que es una pantalla durísima. Sí, esto viene con una cierta complejidad porque tiene inducción. O sea, todo lo que es el sonido de voz sale de la pantalla. Ah, verdad. Entonces, es uno de los puntos diferenciadores también porque el auricular funciona a través de ondas magnéticas en la misma pantalla. Y también tiene desbloqueo de huella. Entonces, hace que sea un equipo sofisticado, premium y diferente. Independientemente de que yo sé que el equipo trae un protector, un case, el transparente. Yo quiero hacer un llamado. Siempre tomo el momento para hacer un llamado. Un equipo que cuesta lo que cuesta el 30 Pro. Yo pedí el mío afuera. No le ponga un protector de semáforo. Por favor. No. De 150 pesos. No lo hagas. Por favor, no lo hagas. No. Cómprale un forro correspondiente a la calidad, al peso, a la resistencia y al valor que tiene el equipo. Sí, inclusive un forrito de 15 dólares, de 20 dólares. No me dao. Inclusive el ranking. Ve a la tienda de jugados y ponle el forro original que lleva para que lo proteja bien. Para que después no ande dando gritos. Porque obviamente, la pantalla de ese equipo, si ya pasaron los tres meses de la garantía, cuesta un dinero. No permita que se te rompa. Porque nadie quiere que se le caiga un teléfono. No, no, nunca se me ha caído uno. Se te puede caer. Protégelo bien. Por favor. Y mira, yo por ejemplo, soy de las personas que tengo que tener cuidado con los teléfonos porque al moverme en diferentes ambientes durante el día, tengo la mano floja, como decimos aquí, se me caen. Estos teléfonos son premium. Generalmente, el concepto premium es delicado, es que se te cayó una vez y se daña o se quiebra. Me ha pasado que ya este nuevo se me ha caído dos veces y está totalmente igual. Con el anterior que tuve que era el Mate 20 Pro, igual, el teléfono lo dejé caer más de 20 veces y... El 20 Pro, igual. No estoy diciendo con esto que es resistente a las caídas, estoy diciendo que es un teléfono premium que está construido con una cerámica, con un estándar alto en calidad, que no se va a romper con mirarlo. Te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Cómo te ha ido con el teléfono y las fotografías te comienzan? Súper. De veras. Yo siempre digo que la gente tiene ciertos talentos, el mío no está en hacer fotos. Entonces, las personas que somos así necesitamos un equipo que nos ayude a optimizar. Y este es un equipo para personas que son aficionadas o ya fotógrafos profesionales. Porque en mi caso, para mí, tengo que hacer esa fotografía puntual y de veras que la gente ve la foto y dice, eso luce muy espectacular. Excelente. Porque la definición de color es... El tema de la fotografía de la comida es un tema sensible. Y yo tomo fotos de noche. Yo tomo fotografía en la noche. Entonces, este teléfono en la foto nocturna, sin flash, es lo que más me ha impresionado del equipo. O sea, toma los detalles en poca luz. O sea, uno de los eslogans de la marca es, puedes ver en la oscuridad y sí es cierto. O sea, tengo fotografías aquí que... Ahí está Rodrigo que nos está escuchando. La foto en la discoteca, los muchachos. Ya para cerrar, por mi parte, por supuesto, último sistema Android. Viene la línea P30 y el EMUI de ustedes, que es un auxiliar importante a la hora de todo este tema de procesamiento y de que todo salga bien y salga. Así mismo. Es un sueño este teléfono, señores. Ahí está, todavía están ahí las ofertas. Ya no quizás, todavía ya el box especial ya no está. No, ese box se creó para las personas de pre-venta, pre-orden y lanzamiento de venta el día 2 de mayo. Ya posterior a eso, siguen las ofertas con los Huawei Watch, con los GT. Y para la semana que viene vamos a tener muchas ofertas también bien impactantes. Así que esté atento. Usted que le quiere regalar ese teléfono a su madre, a su esposa, a su hermana. O usted regalarle el suyo a su madre y usted comprase ese. Puede ser. Ajá. Ajá. Es un regalo, Isabel. Es un regalo, Isabel. Un regalo de segunda mano. Es una herencia. Eso es un regalo, Isabel. Eso es un regalo, Isabel. Regálele el teléfono y quedate con el reloj. Sí. Conchore. Sí, regálele el teléfono. Oye, ya lo arregló. Oye, ya lo arregló. Oye, comprado teléfono. Está tan barato, yo creo que esa es la mejor opción. Comprado teléfono. Oye, yo vi unos descuentos agresivos. Hay hasta de 24 mil pesos de descuento en el teléfono. Pero una locura. De 30 mil pesos en preventa y preorden. Y primeros clientes al comprar, el día 2 de mayo, 24 mil pesos de descuento. No importaba el plan, no importaba... Brutal. Por eso era que... Pasando el rolo. La categoría de cliente, claro. Se evaluó el perfil del cliente. Claro, porque tiene diferentes planes. Ya a nivel de cada operador. Pero nosotros como marca hicimos un buen subsidio. Y la caja de regalos con la memoria. No, eso llamaba... Con el cargador inalámbrico. Dos lágrimas se me salían. El que llegaba indeciso. Y veía esa... ¿Y qué es eso? Un señor al lado me dice... ¿Qué es eso? No es el regalo que te dan con el celular. Dice... No, pues ya. Yo estaba en una tienda y le dije a la... Mira, ¿tú me permites tomar una foto? Y ella me dijo... No. Así. Yo le dije... No te mire. Y me fui de ahí. Ella estaba, mira, abrazada de la caja. Ella dijo, esta caja no le ponte la mano a nadie. No. No, la verdad que era impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Blenji, Blenji Pimentel de Huawei en la República Dominicana. Ya lo saben, aquí ya está. Desde la semana pasada está disponible el P20... P30 Pro, P30 normal y está también el P30 Lite. Así que vaya, pruébelo. Pruebe el zoom, pruebe el macro, pruebe las fotos en la oscuridad. Pruebe la velocidad, pruébelo todo. Ahí están en los showrooms de la tienda. La recomendación... ¿Cómo se llama el que está... ¿Dónde hicieron el lanzamiento de Altice? Ah, esa es la tienda de la Churchill. Ok. Hay un maniquí cruzando la calle en el segundo piso en Plaza Las Américas. Pruébelo con ese maniquí al otro lado de la calle. Se acordará de nosotros. Está increíble. Súper. Excelente. Súper. Gracias a ustedes, chicos. Gracias por acompañarnos y por darnos todas estas informaciones sobre esta nueva línea que viene a redefinir la fotografía. Bueno, vamos a un break. En el retorno venimos con Isaac Ramírez.